Y caminemos junto a la claridad de María, nuestra Madre Amada. Hola a todos, les saludo a nombre del Colegio Corazón de María de Antofagasta, Chile. En este tercer día del trío al Corazón de María, vamos a orar el denario. El Padre Claret nos decía, Rezad con devoción y fervor todos los días el Santo Rosario. Así verán como María Santísima es nuestra Madre, nuestra Abogada, nuestra Medianera, nuestro Todo Después de Jesús. Queremos en esta oración del denario, poner nuestras intenciones en su materno corazón, para que ella nos cuide, nos proteja y nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el rezo del denario, nos unimos en oración, Mariana, de nuestros colegios y del mundo entero. Hoy más que nunca, se hace necesario rezar por las necesidades de este mundo, en especial por todos aquellos que han sufrido esta pandemia, y que de alguna forma nos afecta a todos. Que María, con su materno corazón, nos siga protegiendo y cuidando, en especial a las familias de nuestras comunidades educativas. La consigna de hoy será poner en intención a alguien que conozca y necesita de nuestra oración. Puede enviar este video para que sepa que has pensado en él y en ella, y pide sobre todo a Dios y a María que le siga acompañando. Agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy para compartir este momento de oración. Y los esperamos mañana para nuestra Eucaristía. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y caminemos junto a la claridad de María, nuestra Madre amada. Con la ternura de su amor, nos abraza en cada paso que damos.